La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones que se llama Under My Thumb La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones La próxima canción es un clásico de los Rolling Stones